Un viaje a una isla donde te olvides todo Tira con tu amiga donde no haya modo De acordarte la pena, tú estás buena Deja el problema, vacila con la nena Salen los domingos pa' la playa, el bolsito no falla El baño también la toalla, que rica se le ve esa malla Casi se desmaya, porque soy fuego, soy falla Noche fría, pero con mi compañía Quedamos de amanecía, porque seguía encendía Yo estoy bellaco, dime qué va a ser Si estás libre, tú me tiras el sed Yo sigo bellaco todos los días pensando en ti Cuando está lejos la voy a buscar y la hago venir Cómo lo mueve si le gusta a mí me encanta Todas mis canciones siempre me las canta Cerveza con fantasía, hace frío, saca manta Noche fría, la más bonita entre tantas Pero ya amaneció y el tiempo pasa y pasa pero aprovechao Toda noche estuvo a mi lado Tú su cuerpo yo le he besao, la traje a una isla pa' que se distraiga un rato Olvida los malos tratos, en mi mente le hice un retrato Te quiero pa' siempre, tú nunca te vayas Si alguien te hace algo saco la metralla Tú me quieres a mí porque dices que soy el que mejor te lo guayas Se quita la ropa, la gorra y se deja la malla Una isla donde te olvides todo Tira con tu amiga donde no haya modo De acordarte las penas, tú estás buena Deja el problema, vacila con la nena Yo estoy bellaco y dime qué va a ser Si estás libre tú me tiras el sello Yo sigo bellaco todos los días pensando en ti Cuando está lejos la voy a buscar y la hago venir Oye, el muy lleno, el muy lleno Con la Sophie, jara, bulldozer, ingue la casa Con la Sophie, jara, bulldozer, ingue la casa